Hace 60 años se creó en Costa Rica la primera organización sin fines de lucro dedicada a la conservación del ambiente. 60 años de ofrecer a la política costarricense un criterio científico para la toma de decisiones trascendentales. Así lo fue el estudio de impacto para la creación de la Ruta 32, que recomendó la creación del Parque Nacional Braulio Carrillo. 50 años de administrar una de las reservas más importantes para Costa Rica y el mundo, como lo es la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. Esta reserva forma parte de nuestro sistema de reservas privadas, CIREP, junto a la Reserva San Luis en Monteverde, la Reserva Kélodi en la zona norte y el Refugio de Aves Dr. Alexander Scotch, Los Cusingos, en Pérez Celedón. Con más de 30 años de contar con el Programa de Protección de la Lapa Verde, una especie en estado crítico de extinción, generamos investigación científica, la cual aplicamos y divulgamos para desarrollar estrategias para la conservación. Trabajamos con niños y niñas en nuestros programas de educación ambiental y junto a las comunidades cercanas a los cobradores biológicos, colaboramos para encontrar soluciones a los retos ambientales. Pero, ¿quiénes fueron los fundadores de esta organización? Escuchemos las anécdotas de los actuales asociados sobre el Dr. Leslie Holdridge y el Dr. Joseph Tossey Jr. He had this very nice tribute to Dr. Holdridge. Very interesting man, very broad interest. He was quite involved in cosmology. I found it very interesting that he would give academic deans and professors a hard time, but he never gave students a hard time. He was always gracious and helpful. Because he knew so much about the trees, almost every week that I would go back to San Jose, I would have a plastic bag of unknowns, and I would take them in to him on Monday morning and show them to him, and he would be able to give me names on those. And that's how I started learning the trees. It was incredible. You see, I always had the binoculars. So I would sit down and sit down and grab the binoculars and come and take the binoculars and take the binoculars and take the binoculars. I never lost time. It was incredible. And then he would tell me, Luis, let's see what's the tree that is up there, in the peasant. And I would say, no, no. And I went to collect the muestra and we already saw it. Ah, yes, this is new, you have to grab the muestra. So I was there, Money Hudson. So we went to the tree, we went to the tree, we went to the tree, we went to the tree. But so it was, it was not happened. And why the founders of the tree were, precisely, the Dr. Joseph Tossey and the Dr. Leslie Holdridge, with other three people, but they were two mainly, and they had developed each one. The Dr. Leslie Holdridge, the system of the life of the world, and the Dr. Tossey, the methodology for the classification of the major use of the land. What is the major use that can be given to a unit of land without deteriorating it. And then it was based on the system of the life of the world of Holdridge. So it was very complete. Holdridge y Tossey, yo los conocía muy bien desde mucho tiempo, desde casi cuando empezamos, ¿verdad? Y Tossey era un colaborador científico, digámoslo así. No formal, no, sino que uno llegaba, le preguntaba algo, y él sacaba el tiempo y te daba una respuesta que uno necesitara. Incluso hubo un momento que el centro, en 1982, el centro hizo un estudio sobre áreas potenciales para parques nacionales en Costa Rica, ¿verdad? Que fue un estudio extraordinario, yo lo tengo ahí en mi biblioteca, por supuesto. Es un estudio pioneros excelentes, clásicos. Los aportes de estas dos personas a la conservación, ciencia, política y ecoturismo son bases de lo que hoy disfrutamos como riqueza natural y que posiciona a Costa Rica no solo como destino turístico, sino como ejemplo de conservación para el mundo. Además, se sumaron personas que participaron activamente en las labores del Centro Científico Tropical. Así lo fueron Alexander Scotch, Adelaida Chaberry, Mario Bosa, Alfonso Mata, entre muchos otros nombres reconocidos que han sido parte de la membresía asociada del Centro Científico Tropical. Actualmente cuenta con 75 colaboradores comprometidos con la misión y que día a día trabajan para mantener el legado vivo de una organización que incursionó de forma visionaria en cómo mejorar la relación del ser humano con la naturaleza. Somos el Centro Científico Tropical. Más información www.más 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 información www.m